Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada sobre transporte de mercancías por carretera. Soy Cristian Quílez, de Fundación Ecología y Desarrollo, y antes de comenzar quería agradeceros en nombre de CODES y de Transport and Environment a todos los ponentes que han tenido la amabilidad y disposición de estar hoy con nosotros para hablar de zonas de bajas emisiones y el transporte de mercancías de última milla, al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana por su colaboración, a quienes nos estáis viendo y a una inmezcua, periodista de motor y automoción en ABC y los diarios regionales del Grupo Bocento, que será el moderador. Organizamos estas jornadas para generar un espacio donde compartir conocimiento, objetivos y intereses para avanzar hacia un transporte de mercancías por carretera cero emisiones. Ayer hablamos de transporte de mercancías de media y larga distancia y hoy hablaremos de última milla. Además del CO2, principal gas responsable del calentamiento global del planeta, los óxidos de nitrógeno y las partículas finas son contaminantes atmosféricos altamente nocivos para la salud pública, cuya incidencia es especialmente preocupante en los núcleos urbanos debido al transporte de mercancías y al vehículo privado. Actualmente, cerca de un 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España son ocasionadas por el transporte urbano. En la mayoría de las ciudades españolas se superan constantemente los valores marcados por la Organización Mundial de la Salud. Revertir estas situaciones es un reto. El plan de recuperación, transformación y resiliencia debe ser el impulso definitivo a una transformación que consideramos enmarcada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. En este camino, las zonas de bajas emisiones serán uno de los pilares fundamentales, ya que su implementación será obligatoria en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes antes de 2023 y las de más de 20.000 con problemas de calidad de aire. Además de aprovecharlas para impulsar que atonalizaciones, infraestructura ciclista, reverdecimiento de la escena urbana, entre otras medidas, pueden favorecer la transformación de la logística de última milla hacia las cero emisiones. Y es que el crecimiento del e-commerce en España ha sido exponencial, un 36% en 2020 y la logística vinculada a él, un 44,9%. Además, en más de la mitad de las ventas, el cliente solicita que le sea entregada la mercancía al día siguiente. Afrontar esta situación con un previsible incremento en los próximos años es un reto en sí mismo, pero a la vez lo es urgente necesidad de descarbonizar para luchar contra el cambio climático y proteger las ciudadanas. Hubs consolidados en las ciudades, espacios de razonamiento temporal reservado, electrificación y otros medios de transporte de movilidad activa como la bicicleta, son elementos que ofrecen una solución y es posible implementar en el corto y medio plazo, aunque no son los únicos. Y es aquí donde el papel de las zonas de bajas emisiones puede ser determinante. Y sin más, doy paso a Unai Mezgua, quien como he señalado anteriormente, será el moderador de la jornada. De nuevo, muchas gracias a todos y todas por participar y asistir a esta jornada. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a ECODES y a Transporan Environment por invitarme a participar en esta jornada sobre un asunto muy importante que va a ser de mucha relevancia en el debate público sobre movilidad, sin duda, después de la aparición hoy ya de la ley de cambio climático, tras su reciente aprobación de la aparición hoy en el BOE, que establece, como comentabas, esa obligatoriedad de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023. Sin entretenerme más, doy la palabra a doña María José de Rayo del Olmo, la secretaria general de Transporte y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que haga la apertura oficial de la jornada. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Unai, muchas gracias, Cristian. La verdad es que nada más un saludo como continuidad o continuación de la jornada de ayer, en esta segunda jornada del ciclo, por llamarlo de alguna manera, pues hacia un transporte de mercancías de cero emisiones, un transporte de mercancías por carretera. Hoy, como decía antes Cristian, dedicada a la parte complementaria. Ayer era el transporte de largo recorrido, al transporte más pesado, y hoy dedicado al tema de las ciudades, básicamente, la distribución urbana de mercancías y el papel que tienen que jugar las zonas de bajas emisiones para la descarbonización y racionalización de este tipo de actividad. Antes lo decía Cristian, es una actividad que ha tenido un notable incremento en los últimos tiempos, probablemente motivado en gran manera por el incremento tremendo del e-commerce, del comercio electrónico, y siendo una actividad que genera un gran número de entregas de pequeñas cargas, que además requieren un elevado número de desplazamientos y multitud de vehículos de reparto. Además, también lo comentaba Cristian, con unos usuarios o unos clientes muy exigentes con el tipo de servicio que quieren recibir. Y todo ello tiene externalidades negativas, está claro, gases contaminantes, emisiones de CO2 y también congestión, ruido, ocupación del espacio público. Es un tema y un ámbito que está teniendo mucho impacto en la movilidad urbana en general, la de las personas, y que afecta mucho a la convivencia de las ciudades. Precisamente es que la movilidad urbana es uno de los ámbitos que más retos presenta para alcanzar ese objetivo que tenemos asumido internacionalmente de una movilidad descarbonizada, limpia, segura, digitalizada, adaptada y asequible para todos los colectivos. Y todo ello además en un contexto en el que, por una parte, cada vez más personas viven en las ciudades, en España ya el 80% de la población vive en las ciudades, y además ciudades que en los últimos 50-70 años, al igual que ha pasado globalmente, se han diseñado teniendo al vehículo privado, al coche como protagonista. Y ello ha generado probablemente un mayor uso de todo lo que son los vehículos, con los problemas ya de habitabilidad que ello está creando y esas externalidades negativas que antes comentábamos. Bueno, ya estamos en el camino del cambio, ya estamos en el camino de abordar esa transformación. De hecho, la ley de cambio climático y transición energética, como decíais, ya exige, ya no es a voluntad, digamos, es una exigencia la creación de esas zonas de bajas emisiones a partir de 50.000 habitantes, o como decía también Cristian, a partir de 20.000, cuando no se cumplen determinados niveles de calidad del aire. Y, bueno, se trata de ver, o la reflexión que nos hemos hecho es, ver desde el Ministerio de Transportes qué podíamos aportar. Obviamente, todo lo que es movilidad urbana, pues al igual que pasa en la mayoría de los países europeos, pues se gestiona desde los ayuntamientos, pues porque son la administración más cercana al ciudadano, más cercana a la realidad que se está viviendo en ese entorno. Pero desde el Ministerio considerábamos que algo podemos aportar, que podemos tener un papel, desde luego, desde una gran coordinación y cooperación muy, muy próxima, porque colaboramos en muchos ámbitos y de manera absolutamente integrada con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Luego participará Marta Muñoz y, a continuación, Ángeles Marín, que es la directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad de aquí el Ministerio. Y, de verdad, que estamos los dos equipos trabajando conjuntamente de manera muy coordinada. Y, bueno, desde esa reflexión que hicimos en el Ministerio, decir, bueno, ¿pero nosotros qué podemos aportar? Pues, al final, en este ámbito específico, movilidad urbana y, concretamente, zonas de bajas emisiones, distribución urbana de mercancías, en los tres instrumentos en los que estamos trabajando para abordar estos retos, que ya, por repetidos, no dejan de ser muy relevantes, pero en los tres abordamos esta realidad. En la Estrategia de Movilidad, tenemos numerosas medidas encaminadas, tanto a tratar de crear buenas prácticas, a facilitar la implantación de estrategias de última milla o de distribución urbana de mercancías en los municipios, a tratar de facilitar la coordinación entre municipios, digamos, próximos o colindantes, en las que los vehículos de reparto, pues, lo mismo van a ir unos a otros. En la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, también abordaremos cuestiones que tengan que ver con esta realidad. Por una parte, un tema que es relevante, que es el establecimiento de un sistema de gobernanza para la coordinación y la coherencia de las políticas de transporte y movilidad de todas las administraciones, pero también se va a condicionar todas las subvenciones estatales de cualquier materia, principalmente las del Ministerio, a alcanzar y cumplir determinados objetivos y cumplir con determinados criterios en todo lo que son políticas de movilidad urbana. Además, tenemos el tercer instrumento, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que tiene una componente específica, la componente 1, que el título es el Plan de Choque de Movilidad Sostenible, Urbana y Conectada en los Entornos Urbanos y Metropolitanos, que lo estamos desarrollando en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y dentro del mismo va a haber 1.500 millones de euros de subvenciones a ayuntamientos para acelerar la implantación de las zonas de bajas emisiones y la transformación del sistema de transporte y de movilidad urbano. Y además, habrá 900 millones para inversiones de las comunidades autónomas dentro de sus propias competencias que pueden coadyuvar a la creación de este fin, aunque sea medidas como la creación de carriles bus en carreteras autonómicas que acceden a las ciudades o la implantación de una red de aparcamientos disuasorios en municipios de los entornos que lo que pueden hacer es facilitar e incentivar a que no haya o a reducir la entrada de vehículos en la ciudad. Y adicionalmente a esto, pues el Ministerio de Transición Ecológica, como seguro que sabéis, está liderando todo lo que es el impulso de la movilidad eléctrica, seguro que luego nos lo cuenta Marta, a través, desde luego, las medidas de estímulo para la adquisición de nuevos vehículos como el MOVES 3 o un nuevo marco normativo y de apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga pues para el impulso de este vehículo eléctrico. Bueno, en suma, es necesario abordar la descarbonización de la distribución urbana de mercancías y desde luego, las zonas de bajas emisiones van a tener, pueden tener un papel muy relevante al respecto. Y además, el plan de recuperación, transformación y resiliencia pues nos va a permitir acelerar las inversiones necesarias para que esta realidad se pueda acometer en el plazo más breve posible. Y no me extiendo más, solo me queda de verdad agradecer de nuevo a ECODES, a Transport and Environment, la organización de estas dos jornadas para un tema de gran interés y el que la creación de estos foros de aprendizaje, de compartir, de debate, de explicar mejores prácticas, supone un gran valor añadido y desde luego, yo les animo a continuar con este tipo de iniciativas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, secretaria. Me gustaría trasladarle una pregunta muy brevemente que es ¿qué horizonte temporal se abre para la ley de movilidad y si se están barajando algunos criterios específicos para regular ese acceso a las zonas de bajas emisiones? ¿Va a ser en base a las etiquetas? ¿Qué porcentaje de calles debe restringir cada municipio o si esto todavía está pendiente de abordar? Bueno, la ley, el escenario que tenemos es llevar la primera lectura del Consejo de Ministros este verano. Luego tendrá que pasar todo el proceso de trámite de audiencia pública de lo que es el texto articulado en vía al Consejo de Estado antes de llegar al Parlamento. Pero es muy importante para no crear tampoco falsas expectativas. La ley, al ser una ley estatal, tiene que respetar mucho el ordenamiento y el reparto competencial vigente entre las administraciones. Desde luego, no está en nuestro ánimo el que sea una ley que sea recurrida por 100 municipios. Entonces, queremos ir más a fórmulas de cooperación que a fórmulas de imposición y desde luego todo el trabajo que se está haciendo liderado por la Dirección General de Tráfico y con mucha participación tanto del Ministerio de Transición Ecológica como de nuestro propio Ministerio en lo que es la reconfiguración de las etiquetas tendrá un papel importante. Pero en lo que es la ley vamos más por la vía de la cooperación que por la vía de la imposición porque si no sería una ley recurrible y lo que es recurrible es que al final no tiene efectos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues sin más dilación damos paso a Ángeles Marín Andreu directora perdón perdón damos paso a Marta Muñoz subdirectora de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático. Marta, cuando quiera por favor tiene la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a todos por contar con nosotros. La verdad es un placer escuchar a María José como ha comentado estamos trabajando mano a mano con ellos y creemos que es muy importante efectivamente participar en estos foros. Veo que también está Ángeles con la que también estamos trabajando muy coordinadamente así que es un placer para mí también formar parte de este panel. Bueno, yo tengo una presentación que quería compartir con vosotros es muy visual simplemente quiero centrar un poco el enfoque también en los problemas que tenemos de calidad del aire y me gustaría presentar por qué realmente surge y por qué está aquí este ministerio qué es lo que nos preocupa y que queremos solucionar con las zonas de bajas emisiones me gustaría plantear para iniciar los problemas que genera el actual sistema de movilidad que tenemos sobre la salud el ruido la calidad del aire el impacto del transporte en el cambio climático mostrar dónde están los problemas y también las lecciones aprendidas con el COVID que ahora tenemos ya muchos datos y me gustaría también mostrar estos datos cómo muestran que hay un margen de mejora y cómo hay que cambiar con medidas estructurales como es estas zonas de bajas emisiones voy a ver si puedo compartir mi presentación con vosotros aquí la tengo si me parece que la estáis viendo ¿verdad? vamos a ver porque no la la tengo que poner un segundito tengo que ponerla primero en modo compartir pantalla aquí muy bien bueno la estáis viendo ¿verdad? me parece la presentación muy bien bueno la tengo que poner arriba de esta jornada me tapa la posibilidad de ponerla a ver si ahora mismo ahora sí que está perfecto muy bien bueno pues como decía me quiero centrar en la parte de calidad del aire y cuáles son los impactos del sistema actual del modelo de movilidad esos impactos que tiene sobre la salud el ruido aquí podemos ver que empezando por el nivel más global la Organización Mundial de la Salud tiene estimado ya que hay más de 4 millones de muertes prematuras en todo el mundo vinculadas a la contaminación atmosférica y si bajamos más de nivel y entramos al nivel europeo la Agencia Europea de Medio Ambiente anualmente publica un informe de calidad del aire en que incluye unos indicadores sobre el impacto en salud uno de ellos es la muertes prematuras y estas muertes prematuras indican que en Europa son cerca de medio millón anual de muertes prematuras por la calidad del aire además la Agencia Europea particulariza en este informe los datos para España en el caso de España son más de 25.000 muertes prematuras anuales estamos aquí un problema de una envergadura muy importante como podéis ver por estas cifras pero además tenemos una dimensión más que es el que el sector transporte genera el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero y además hay problemas importantes relacionados con el uso que hacemos de las ciudades con nuestro modelo de movilidad actual y es que hay un gran impacto acústico de hecho la agenda urbana española estima que el 74% de la población urbana española está sometido a niveles de ruido y un 23% a unos niveles que no son saludables de ruido con este contexto es evidente que necesitamos actuar que hay que buscar una solución a estos problemas que son muy importantes aquí he hecho he puesto un pantallazo de estos informes de la Agencia Europea donde veis tienen los datos del impacto en muertes prematuras para todos los países europeos y ha recuadrado el de España y subrayar una vez más que la contaminación atmosférica es una causa de enfermedades crónicas graves como el asma problemas cardiovasculares y el cáncer de pulmón particular las partículas finas es una sustancia que está categorizada como carterogénica es decir hay ahí un riesgo muy importante que tenemos que hacer frente ¿cuál es el contexto de esto? ¿dónde tenemos los problemas en Europa y por qué y dónde los tenemos en España? antes de comenzar quería indicar que cuando valoramos los problemas en cuanto a cumplimiento de la legislación tanto comunitaria como española nos estamos centrando en superaciones de los valores límites de la directiva de calidad del aire estos valores límites muestran no solamente el riesgo en la salud sino que son un resultado de un acuerdo político en el Consejo de la Unión Europea en el que se han acordado estos valores límites teniendo en cuenta tanto el impacto de la salud como otras cuestiones tenemos para contrastar estos valores límites las directrices de la OMS y como vemos estas directrices son más estrictas y si estamos mirando estrictamente el impacto en la salud vemos que la población afectada por superaciones de calidad del aire y que superan las directrices en cuanto a impacto sobre la salud pues en partículas finas supera el 90% de la población europea mientras que si solo vemos los impactos en cuanto a valores límites estamos entre un 8 y un 10% en el ozono nos pasa lo mismo prácticamente el 100% de la población europea está respirando unos niveles que no son saludables y esta distintiva entre la directriz de la Organización Mundial de la Salud y el valor reglamentario es muy relevante porque la información que vamos a ver a continuación está enfocada a los valores reglamentarios que es lo que se reporta entonces a pesar de que lo que veremos no nos muestra una foto satisfactoria tenemos que saber que no es suficiente y de hecho el Pacto Verde Europeo que se ha publicado el 12 de junio perdón el 12 de mayo ya nos muestra la comisión ya indica que en la revisión de las directivas de calidad del aire se está tendiendo a reforzar estos valores límites y acercarnos más a las directrices de la Organización Mundial de la Salud con lo cual se espera una mayor demanda y un mayor esfuerzo también en las políticas para llegar a cumplir esos valores más estrictos que son los de la OMS aquí vemos como digo valores que muestran cumplimiento de valores límites de la legislación comunitaria que no son plenamente los que muestra la OMS en este caso son partículas que aunque es un contaminante que también es importante para el sector transporte en Europa se ven que la mayoría de los problemas están en las zonas donde hay problemas con la combustión residencial de hecho el punto que tenemos aquí en España es precisamente por problemas de combustión residencial pero no podemos olvidar que las partículas también tienen son un contaminante importante en las ciudades y en el transporte en óxidos de nitrógeno vemos que los problemas los puntos rojos están centrados fundamentalmente en las ciudades en las ciudades europeas es donde tenemos más presión y de ahí que la ley de cambio climático nos centremos a abordar fundamentalmente las zonas de bajas emisiones en estos lugares y nos preguntan ¿y por qué se ha establecido ese límite? es porque ven que es ahí donde están los problemas y se ve muy bien en los puntitos tal y como muestra este gráfico hay que tener en cuenta el tema de óxidos de nitrógeno el problema importante que hemos tenido con los vehículos diésel los vehículos diésel como sabéis tenemos es la franja que se muestra a la derecha hay una discrepancia muy importante entre los valores reglamentarios que es la nube azul clarita y los valores reales es el famoso dieselgate y esta discrepancia entre el valor real de emisión y el valor reglamentario pues ha producido también una situación complicada en cuanto a la gestión de las emisiones en ciudades bueno ¿cuál es la situación en España? entrando un poco más haciendo un poco zoom en España tenemos operaciones ahora mismo el último informe oficial que es de 2019 en breve publicaremos el de 2020 tenemos operaciones en tres zonas de calidad del aire del valor anual en Barcelona Madrid y en Granada y del horario únicamente tenemos operación ahora mismo en Madrid y en partículas finas tenemos una superación en Villanueva del arzobispo no producida en este caso por tráfico sino por la combustión residencial aquí vemos de manera un poco gráfica también esta situación de calidad del aire vemos las operaciones de ozono el valor objetivo de ozono se supera en todas estas zonas que vemos en color rojo y el valor a largo plazo en las zonas marcadas en naranja el valor límite horario como hemos dicho tenemos marcado en rojo Madrid donde tenemos operaciones el valor límite anual la media anual tenemos Madrid Barcelona y Granada y área metropolitana y bueno partículas como decía tenemos aquí Villanueva del arzobispo combustión residencial ¿qué lecciones hemos aprendido? este gráfico en cuanto empezó empezamos a tener resultados de la pandemia estuvo circulando mucho por reprensa y redes y seguro que lo conocéis es una primera aproximación que mostraba la información de satélite y veía bueno mostraba imagen de la izquierda esos puntos esas zonas áreas rojas de acumulación de concentración de óxidos de nitrógeno de NO2 y frente a la situación post-COVID que mostraba una situación mucho más limpia esto fue un primer análisis preliminar que teníamos con información de satélite ahora tenemos ya los datos de las estaciones de monitorización y podemos ver aquí tenemos en este gráfico muestra donde ha habido más mejoría comparando la situación de la pandemia y la situación previa mostramos otra vez es en las ciudades donde se puede hacer un esfuerzo y es en las ciudades donde hay mucho margen de mejora que es donde se concentran fundamentalmente los desplazamientos urbanos ahí está la leyenda muestra reducciones de más un 60% en esas áreas que están marcadas en un tono más oscuro en partículas es menos evidente las reducciones mientras que en la diapositiva anterior estábamos en torno un 60% de mejoría aquí estamos en torno un 20% en aquellos puntos señalados más oscuros en definitiva hay margen para mejorar en España en toda Europa y las concentraciones el mayor margen de mejora que observamos aquí es fundamentalmente en las áreas urbanas en el Ministerio de Transición Ecológica hemos hecho un estudio también para ver qué lecciones hemos aprendido y hay dos notas de prensa que les invito a que vamos que entren y las puedan también estudiar una de ellas la publicamos en julio de 2020 y aquí mostramos que había habido una mejora sin precedentes de los niveles de calidad del aire mostraban el estudio mejoras en la concentración de cerca de un 40% respecto a años anteriores en todo el periodo de estudio considerado y bueno pues era una reflexión muy interesante de ver realmente esta capacidad de actuar sobre la movilidad y mejorar la situación en particular en óxidos de nitrógeno en O2 y partículas volvimos a repetir este estudio en febrero de 2021 y bueno pues lamentablemente vimos que la calidad del aire se acercaba en el último trimestre del año pasado a niveles previos a la pandemia estamos volviendo otra vez a una situación previa a la situación de la pandemia estas notas de prensa de febrero y de julio las pueden ver en la página web del ministerio ¿qué aprendemos de esto? hay que tomar medidas estructurales y una de estas soluciones sin duda es la solución que se presenta en el marco de la ley de cambio climático las zonas de bajas emisiones las zonas de bajas emisiones viendo la problemática que hemos visto tiene que tener cuatro dimensiones claramente mejora de la calidad del aire y la salud reducir la contribución de estas zonas del transporte al cambio climático y mitigar este impacto impulsar la eficiencia energética el ruido que no he mencionado lo tenía también en el primer punto y la mejora de la movilidad en el ámbito local como ha comentado anteriormente María José Rayo hay que mejorar la movilidad en el ámbito local fundamentalmente en ciudades diseñadas para el transporte por vehículos privados ¿qué nos dice la ley de cambio climático? bueno pues aquí nos plantea que en municipios de más de 50.000 habitantes deben de adoptarse estos planes de movilidad urbana como más tarde en 2023 cuando se supere los valores límite tiene que ser en los municipios de más de 20.000 habitantes y además estos planes de movilidad urbana deben de introducir medidas de mitigación y zonas de bajas emisiones fundamental que estos planes de movilidad urbana sean coherentes con los planes de calidad del aire fundamentalmente no solamente en los casos en los que hay superaciones en los que hay obligación de tener un plan de calidad del aire sino también en los casos en los que no hay una superación hay que tener a la mejora de la calidad del aire y este tiene que ser un objetivo claro la mejora de la calidad del aire ¿cómo se definen estas zonas de bajas emisiones en la ley de cambio climático? pues se establece con este objetivo que comento mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones y yo añadiría también bueno pues estas actuaciones van a permitir una mejora de los niveles de contaminación acústica sin duda y a impulsar medidas de eficiencia porque estas medidas como vamos a ver también a continuación estas medidas de impulso del cambio modal pues fundamentalmente se consiguen con un uso más eficiente de los medios de transporte renovación del parque y dar un muy fuerte impulso al vehículo eléctrico como hemos cuantificado en el plan nacional de integrado de energía y clima y también en el programa nacional de control de contaminación atmosférica hemos considerado que bueno pues que el 35% de los pasajeros kilómetros que se realizan en la actualidad se desplazarán hacia modos más emisores en 2030 y es aquí donde vemos la mejoría y donde creemos que hay posibilidad de que esto efectivamente redunda en una mejora del ruido de los niveles de calidad del aire y las emisiones de CO2 así que bueno la conclusión de todo esto necesitamos una estrategia de conjunto que incluya reducción de desplazamientos por ejemplo la mejora del teletrabajo evitar concentrar los desplazamientos en una hora punta flexibilidad horaria mejora del transporte público de la electrificación y en general fomentar la movilidad activa aquí tenemos una pirámide de movilidad de una fuente del IDAE en la que vemos que hemos de priorizar esos medios más activos de movilidad y modos más limpios bueno pues muchas gracias por vuestra atención y estoy disponible para lo que podáis necesitar tanto ahora como en el ministerio me podéis encontrar para cualquier consulta que queráis realizar muchas gracias muchísimas gracias Marta con ese dato que ha mencionado de la mejora del 40% de la calidad del aire durante el confinamiento nos quedamos y sin más damos paso a Ángeles Marina Andreu directora de la oficina de estrategia de movilidad secretaría general de transportes y movilidad del ministerio de transportes movilidad y agenda urbana muchísimas gracias Ángeles cuando se quiera Ángeles está silenciada estás en mute perdonad estaba solo comentando que iba a compartir una presentación que creo que ya la deberíais estar viendo y estaba también diciendo que estamos tan alineados con MITER con la asociación de calidad del aire con Marta Muñoz su directora que me ha precedido que a lo mejor algunos aspectos de mi presentación no digo que o sea continúan digamos el mensaje que ella ha trasladado esta es una una primera diapositiva de contexto viendo que me precedía Marta Muñoz en la jornada pues no me voy a extender más en ella porque lo ha explicado fenomenalmente básicamente desde el ministerio lo que vemos es el conjunto del transporte y la movilidad la actividad del transporte y la movilidad vemos que es un sector fundamental para la economía por la influencia que tiene en sí mismo y por la influencia que tiene como sustento para el resto de la actividad económica de nuestro país fundamental en el día a día en la vida de los ciudadanos con ahí se ve 5.000 millones de viajes en transporte colectivo al año pero sin duda tiene también estas externalidades contribuimos casi a un tercio del total de las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuimos de forma muy notable a las emisiones de calidad del aire que ha explicado la subdirectora con este resultado que nos llama la atención la agencia europea de más de 25.000 muertas prematuras en nuestro país al año por esta causa por tanto es algo en lo que tenemos que sin duda es una obligación trabajar en ello y es una obligación urgente ¿cuál es la visión que tenemos desde el mismo desde el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana cuando hablamos de movilidad urbana? bueno en primer lugar hay que aclarar que la movilidad urbana no es competencia de este Ministerio no somos digamos la administración competente para el ordenamiento y la planificación de la movilidad urbana no son los ayuntamientos y a continuación me va a preceder el ponente que lo va a explicar muchísimo mejor pero desde el Ministerio sí que queremos en este cambio de orientación en este ser el Ministerio de la movilidad y los transportes actuar de incentivador actuar de apoyo a todas las políticas que puedan desarrollar los ayuntamientos o las comunidades autónomas como principales administraciones entonces cuál es nuestra visión tenemos que tener una visión y la visión encaja perfectamente con la última transparencia que ha proyectado la subdirectora de calidad del aire que es esta pirámide de movilidad que ha publicado el IDAE vemos que damos prioridad a los peatones a los ciclistas por la especial utilidad digamos de la movilidad activa no sólo para evitar las emisiones sino también para mejorar la salud de la persona y luchar contra el sedentarismo en siguiente lugar estaría el transporte público el transporte colectivo que es siempre la solución más eficiente al unir a varias personas de estos fondos en el mismo modo de transporte tenemos que tratar también la distribución urbana de mercancías que es esencial y luego vendrían las formas de movilidad compartida que tienen mejores resultados tanto en emisiones como en ocupación del espacio y otros efectos y por último tenemos que dejar para el final para la última solución disponible el uso del vehículo particular todo esto complementado con una mayor penetración de los vehículos limpios de los vehículos de bajas emisiones a ser posible de cero emisiones y a ser posible incluso de movilidad activa también para la distribución urbana de mercancías todas las soluciones de ciclo logística que se están implementando ya y se están teniendo un ojo importante en los centros de las ciudades es decir para la movilidad urbana es irrenunciable el objetivo de avanzar hacia una movilidad que sea respetuosa con el medio ambiente con la salud de las personas que vivimos en las ciudades y que mejore la calidad de vida de nuestras ciudades una ciudad más amable más amable con el peatón más para el ciudadano y menos centrada en el vehículo ¿Cómo vamos a hacer el frente en el ministerio a estos retos? Pues como digo no somos los que tenemos que intervenir directamente pero sí tenemos que tener esta visión de país y esta visión de hacia dónde queremos ir en la movilidad urbana y dar soporte a los actores que tengan que intervenir en cada momento nos hemos dotado de dos instrumentos el primero es la estrategia de movilidad segura sostenible y conectada que se presentó en septiembre del año pasado hemos tenido una fase de elevaciones muy ambiciosa y estamos preparando ya un documento final con todas las aportaciones que se han recibido es una estrategia que abarca todos los ámbitos de la movilidad y el transporte pero también se refiere en su eje uno a algunas actuaciones cuando hablamos de movilidad urbana y en su eje seis a las cadenas logísticas y al transporte de mercancías en urbano esta distribución urbana de mercancías y el segundo gran instrumento que tenemos es la ley de movilidad sostenible y financiación del transporte un anteproyecto de ley en el que ya estamos trabajando en conjunto con otros ministerios coordinamos desde transportes pero estamos trabajando en conjunto de otros ministerios al que se ha referido la Secretaría General de Intervención que se basa en entender la movilidad como un derecho de los ciudadanos como un elemento de cohesión social que debe ser accesible y asequible para todos y por supuesto como un elemento de crecimiento económico no podemos olvidar esta vertiente que como decía la movilidad del transporte es el sustento del resto de la actividad económica así que eso también tiene que seguir siendo prioritario ¿qué herramientas tenemos más en concreto para esta mejora luchar avanzar en estos objetivos de mejora de la esta movilidad más respetuosa con el medio ambiente con la salud con la calidad de vida en nuestras ciudades tenemos la implantación de zonas de bajas emisiones como herramienta fundamental para contribuir a que los centros de nuestras ciudades los centros urbanos sean pues en definitiva más saludables más sostenibles y más amables con los ciudadanos tenemos instrumentos de planificación fundamental los planes de movilidad urbana sostenible que deben incluir la planificación también de la distribución urbana de mercancías también otro tipo de planificaciones como los planes de movilidad de trabajo etcétera tenemos por ejemplo el plan de implantación de puntos de recarga y mejores regulatorias para facilitar el despliegue de puntos de recarga para avanzar en esta línea de más vehículos limpios también para el transporte urbano es algo que coordina especialmente el IDAE tenemos también tarea las administraciones en avanzar hacia mayor sensibilización e información al consumidor es imperioso conseguir que los ciudadanos los consumidores estén bien informados para que puedan realizar sus elecciones en la movilidad del día a día no solo en su movilidad sino por ejemplo en la forma en que reciben paquetes en las opciones por las que optan es importante darles toda la información para que ellos puedan hacer por lo menos decisiones informadas otro aspecto son las herramientas de calmado de tráfico para fomentar por ejemplo modos activos tipo bicicleta muy importante para la ciclologística en este ámbito pues hay también tres herramientas por ejemplo la normativa de tráfico que obliga a estas ciudades de 30 kilómetros más amables con este modo de transporte y luego por último tenemos la herramienta de incentivos económicos tanto en la adquisición de vehículos con energías alternativas la implantación de puntos de recarga o ayudas a ayuntamientos para que pongan en marcha estas zonas de bajas emisiones o estos planes de transformación de su sistema de transporte público ¿cuál es el gran reto? sumar a todos como digo es un reto complejo y afecta a distintas políticas sectoriales a energía calidad del aire a transporte y movilidad tal vez hay más de tal vez a economía a muchas políticas sectoriales a distintas administraciones y por supuesto tenemos que ir de la mano de los actores del ecosistema del sector privado de la industria de la academia de las asociaciones y las ONGs y como digo sensibilizar y formar a nuestros ciudadanos y no quería dejar de hacer una mención a una herramienta que va a ser muy importante en los próximos años que es el plan de recuperación transformación y resiliencia como digo una de las herramientas que tenemos es la financiación al final pues las medidas que implementemos en nuestras ciudades pues tendrán un coste y aquí el primer componente del plan el plan tiene 30 componentes el primero de ellos se destina precisamente a esta movilidad urbana esta movilidad urbana más sostenible y de menores emisiones y en concreto incluye un plan de choque de movilidad sostenible segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos este componente incluye dos reformas el plan de respliegue de infraestructura y recarga de impulso al vehículo eléctrico al que me he referido que gestiona que coordina perdón el IDAE bueno Miter disculpa y la segunda reforma es este anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte que estamos coordinando desde nuestro ministerio e incluye tres programas de subvenciones el primero de ellos un programa de ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano dirigido a los ayuntamientos el segundo un plan de incentivos para adquisición de vehículos eléctricos e innovaciones para movilidad etcétera que coordina Miter y el tercero de actuaciones de mejora en el servicio de cercanías me centro ya en el programa de ayudas de zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano que tiene cuatro objetivos el primero de ellos acelerar la implantación de zonas de bajas emisiones a través de la financiación de proyectos para implantar estas zonas de bajas emisiones o para complementar las que ya existan o agrandarlas o de alguna forma mejorarlas el segundo objetivo son medidas destinadas a la priorización y la transformación digital y sostenible del transporte colectivo y la movilidad saludable es decir todo tipo de actuaciones que ayuden a priorizar por ejemplo unos carriles bus carriles para vehículos de alta ocupación carriles reservados para movilidad ciclista peatonalizaciones para hacer itinerarios peatonales para facilitar el tránsito de las personas todo este tipo de actuaciones también proyectos de accesibilidad por ejemplo al transporte público accesibilidad en las estaciones para que sean accesibles a todas las personas y consigamos que más ciudadanos se sumen a las soluciones de transporte colectivo o de movilidad activa que como hemos visto en esa pirámide son las más sostenibles también proyectos de transformación de flotas para que los autobuses que dan servicio en las ciudades sean con vehículos cada vez más limpios y por último proyectos de digitalización que mejoren por ejemplo la experiencia del usuario que sea muy sencillo para un usuario animarse a utilizar el transporte público porque sea sencillo desde su móvil planificar la ruta etcétera también se incluyen como elegibles proyectos destinados a esta distribución urbana de mercancías más sostenible pues proyectos que faciliten la ciclologística o mini hubs en las ciudades todo este tipo de proyectos o herramientas de digitalización que permitan optimizar el reparto de estas mercancías en ciudades etcétera aquí lo decía ejemplos de actuaciones subvencionables pues las inversiones que sean necesarias para implementar una zona de bajas emisiones actuaciones complementarias plataformas subcarrientes de prioridad y como decía actuaciones para mejorar la distribución urbana de mercancías mini hubs centros de consolidación de la carga puntos de recogida que eviten esas dobles entregas implantación de zonas de carga y descarga y sistemas para su gestión más eficiente etcétera todo este tipo de proyectos serán financiables con fondos del plan de recuperación y hasta aquí mi intervención termino con con esta foto dedicada a ciclologística pero por supuesto también la distribución urbana de mercancías pues con todo tipo de vehículos limpios no tiene por qué ser bicicleta pero de alguna forma es a lo que tenemos que avanzar y quedo también a disposición pues si hay alguna cuestión ahora no me voy a poder quedar a toda la jornada pero si sufre cualquier cuestión pues tenéis mi contacto en el ministerio y muchísimas gracias muchísimas gracias Ángeles Marina Andreu directora de la oficina de estrategia de movilidad del ministerio de transportes gracias y damos paso a Alfonso Gil presidente de la comisión de transportes movilidad sostenible y seguridad vial de la federación española de municipios y provincias Alfonso cuando quiera tiene la palabra bueno buenos días no sé si me veis bien espero que sí porque hemos tenido un montón de problemas fijaros que hacemos webinars casi cada minuto y estos aparatos siempre nos la juegan a última hora pero espero que me esté seguido perfectamente Alfonso gracias bueno yo agradecer lo primero a ECODES por establecer una nueva conversación que yo creo que nos va a llevar a todos a aprender para cómo mejorar los objetivos que nos hemos puesto y agradecer a Vocento también que nos dé voz y que seguro que nos dé esa ventana abierta al resto de ciudadanos y ciudadanas que viven y conviven en este país para que vean lo que viene en síntesis aquí hay un cambio de paradigma no provocado por el COVID pero sí aumentado de manera exponencial por el COVID yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a reiterar aquí las ciudades queremos una movilidad sin humos sin ruidos y sin accidentes de tráfico sin muerte estos son tres elementos que queremos que perseguíamos desde hace mucho tiempo y que ahora hemos acelerado fruto de también lo han dicho Ángeles lo ha dicho María José lo ha dicho antes Marta fruto de que hay dos oportunidades legislativas que queremos aprovechar una es ya se ha aprobado recientemente la ley de cambio climático y transición energética y otra pues también lo han comentado la de nobilidad sostenible y financiación y transporte público evidentemente son un paraguas normativo que a las ciudades nos va a hacer cambiar la filosofía y la fisonomía de la propia ciudad lo han hablado también ya está viendo ya entró el día 11 de mayo el nuevo reglamento general de circulación en un cambio en su articulado que ha llevado al calmado de tráfico de las ciudades con lo cual parte de los objetivos que nos hemos planteado están encima de la mesa pero me van a permitir que estamos todos obsesionados con el cómo se mueven las personas es verdad que tenemos que ir a una movilidad saludable que por supuesto por el concepto ya es sostenible y lógicamente queremos ciudadanos activos porque viven más y mejor un ciudadano que pedalea un ciudadano que camina es un ciudadano que va menos al médico y por lo tanto es un ciudadano que nosotros queremos preservar pero nuestra visión del medio plazo del corto y medio plazo es que donde vamos a tener un problema es en la distribución de bananes activas miren después de el COVID lo que ya es un hecho es que lo que ha aumentado exponencialmente es el reparto la distribución urbana de mercancías del comercio electrónico y además si a eso le añadimos que las ciudades estamos empeñadas entre nuestro comercio y la proximidad también se digitalice para que sea competitivo lógicamente la distribución urbana de mercancías puede ser una oportunidad de crecimiento sostenible y sostenible y además más eficiente o puede ser quien colapse la ciudad por eso nosotros vemos como oportunidades esta implementación de las zonas de bajas emisiones para monitorizar el conjunto de nuestro espacio público compartido y sobre todo para establecer un diálogo para que la ciudad sea más competitiva no puede ser que en este país de media a una farmacia esté llegando siete veces un distribuidor no puede ser que haya sectores que reciban más de siete ocho nueve diez veces un distribuidor tenemos que hacer eficaz y eficiente la distribución urbana de mercancías siendo conscientes de que el ciudadano no quiere perder el privilegio de poder tener la botella de leche debajo de su casa tenemos que intentar que los sectores logísticos establezcan parámetros distintos para conseguir esos beneficios como empresa y desde luego beneficios indirectos hacia el común denominador de las ciudades que son ciudades por eso a nosotros nos parece muy importante que diálogos como el que plantea Ecorés nos den un poco de luz más allá del mañana sino del pasado mañana tenemos que hacer ejercicios de perspectiva que nos lleven a que los distribuidores en comunicación con las administraciones seamos capaces de hacer de la distribución urbana de mercancías reitero una oportunidad y no una vena por eso venimos trabajando de manera muy directa con todos los sectores implicados y estableciendo un poco los caminos que tenemos que seguir para no pisar todas casi todas las ciudades estamos ya trabajando en la distribución urbana de mercancías no contaminante quien más quien menos está ayudando a sectores de la logística a que se convierta también su flota ya hay tecnología que permite distribuir las mercancías por las ciudades de manera no contaminante ya hay furgonetas eléctricas que tienen la suficiente autonomía como para seguir repartiendo esas mercancías y además hacerlo sin humos y sin ruido y por lo tanto tenemos que intentar en la medida de lo posible aprovechar en esta colaboración público-privada tan necesaria que los fondos Next Generation nos den la oportunidad de transformar de una manera radical y en poco tiempo este elemento que es tan importante para el desarrollo de la vida de la gente quiero poner también el foco en algo que me parece muy importante miren después de la aprobación de la ley de cambio climático y transición energética hay 149 municipios que ya han empezado desde hace tiempo a hacer los derechos para el año 2023 tenemos que tener constituidas las zonas de baja comisión pero es que posteriormente y a través de una enmienda se ha establecido que los municipios de más de 20.000 habitantes que tengan alertas medioambientales también esto supone para que nos hagamos una idea 416 milímetros más lo cual quiere decir que los ayuntamientos estamos ahora llenos de deberes que tenemos que armonizar porque y aquí es donde tenemos otro elemento que a mí me parece muy importante no podemos establecer cada uno una zona de baja existencia tenemos que atendiendo lógicamente a nuestras características y nuestras casuísticas tenemos que establecer estas zonas pero no podemos hacer que municipios limítrofes tengan por ejemplo señalíticas distintas a un ciudadano no le podemos crear más problemas le tenemos que generar soluciones a un repartidor le tenemos que generar confianza y por eso nosotros estamos trabajando dentro de la Federación Española de Municipios y Pregónicas en la Comisión de Movilidad Transportes Movilidad Sostenible y Seguridad Vial en la armonización de estas zonas nosotros tenemos que facilitar que esa calidad del aire que yo creo que es la que perseguimos entre todos sea mucho mejor pero a la vez no le compliquemos la vida al ciudadano que lo que quiere es bueno pues lógicamente respirar mejor pero que no le alteremos su patrón de comportamiento más allá de que la normalización nos lleve a cambiar como les decía el paradigma de la movilidad pero en base a lógicas de sentido común en eso estamos ahora mismo por eso les decía que la jornada de CODES viene a tocar a meter el dedo en la llaga de un problema y busca en este diálogo soluciones que los ayuntamientos les puedo garantizar que nos ponen muchos deberes todo el mundo incluidos nuestros ciudadanos que es verdad que hemos tenido en el foco de atracción a esos ciudadanos que lógicamente cuando no tienen un transporte público robusto se queja y no estamos viendo que el paquete que va a ser un problema no se queja pero al final genera un problema más grande por eso reitero mi agradecimiento a los ministerios que han entrado en profundidad en establecer esos elementos de coordinación pero también les digo que ese diálogo y esa conversación tiene que ser compartido nosotros estamos en permanente contacto con los diferentes sectores decirles que estamos abiertos a sus aportaciones y que desde luego si hacemos las cosas bien en un corto espacio de tiempo no solo cambiaremos el paradigma de cómo nos movemos por las ciudades sino también generaremos unas condiciones mejores para que nuestros ciudadanos vivan mejor y más y hagamos de todos de todo compartir el objetivo de que tengamos ciudades sin ruido sin humo sin muro me quedo aquí muchísimas gracias muchísimas gracias a Alfonso Gil presidente de la comisión de transportes de la federación española de municipios y provincias con esa necesidad de armonización que también los ciudadanos necesitamos nos quedamos y sin más quiero dar paso a la mesa redonda en la que vamos a tener seis ponentes va a ser Miguel Anxo Fernández alcalde de Pontevedra Josu Letona responsable de nuevos desarrollos en Irizza y Mobility Kika Isen Sustainability Business Partner de Ikea Santiago Muñoz responsable de sostenibilidad de correos Isabel Gómez analista senior en prospectiva energética de Iberdrola y Arturo Pérez de Lucía director general de la asociación empresarial para el desarrollo incluso de la movilidad energética a IBIBES doy paso en primer lugar a Miguel Anxo Fernández alcalde de Pontevedra para que nos cuente la experiencia de la ciudad con la peatonalización que ha puesto en marcha desde 1999 y le quiero trasladar desde el inicio una cuestión que siempre se pone manifiesto cuando se habla de zonas de bajas emisiones y es el impacto para el comercio para el pequeño comercio para ese comercio de proximidad que al final ahora además va a tener que adaptar sus flotas va a tener que hacer una inversión para adaptar sus flotas a las muy bajas emisiones una cosa para todos los ponentes y es que les ruego por favor que sean leves para no pasar muchísimas gracias Hola Hola buenos días buenos días buenos días gracias por invitarme a esta mesa redonda amplia por lo tanto vamos a intentar ser breves a ver nosotros tenemos un modelo urbano diferente desde hace ya muchos años y para que se entienda lo que hicimos en la ciudad fue reducir de una forma drástica los tráficos de vehículos privados innecesarios para que la ciudad funcione vale yo creo que es muy importante entender esto serían los tráficos de paso por la ciudad que no paran en la ciudad pero que están congestionando el espacio público serían los el tráfico de agitación de búsqueda de aparcamiento que genera atascos en la ciudad buscando aparcamiento que no hay a partir de una determinada hora y luego lo que hicimos fue potenciar los tráficos necesarios para que la ciudad funcione y cuáles son los tráficos necesarios para que la ciudad funcione bueno pues son precisamente el acceso a garajes de todo el mundo la actividad económica en general la mensajería el transporte público incluso la utilización del vehículo privado cuando es necesario llevar un peso a una persona con discapacidad etc y realmente hicimos una reducción drástica también de los aparcamientos en superficie y ampliamos el espacio público destinado a las personas con plataformas únicas etc porque digo todo esto porque cuando el tráfico que hay en la ciudad es un tráfico que no está ni siquiera cerca del estado de congestión o no sufre estrés el incremento de la que se está produciendo en los últimos tiempos del reparto de la última milla de la mensajería bueno pues resulta que no tiene problemas no tiene problemas porque en las plataformas únicas puede parar un momento hacer su su descarga y se marcha puede utilizar los aparcamientos de servicio que tenemos alrededor de mil aparcamientos de servicios que son de durante 15 minutos de forma que se va a hacer un recao con el coche porque se lleva un peso o se va a entregar un paquete y se marcha y se mueven muchísimo los aparcamientos sin generar digamos que ese tráfico de agitación que pasa que en muchas ciudades el tráfico está por encima digamos que de la congestión óptima si puede haber alguna congestión óptima todas las congestiones no son óptimas pero cuando bueno pasan algunas ciudades cuando llueve se monta un cirio que no hay forma bueno pero porque ya el tráfico está en unos niveles que no son compatibles bueno pues con una ciudad con una calidad ambiental buena por lo tanto yo creo que el planteamiento que hay que hacer es reducir los tráficos innecesarios y si hay menos tráfico que pasa que la gente que está trabajando es la que puede hacer nosotros hace yo no sé si hace 10 años ó 8 años el servicio de correos de Pontevedra el servicio público de correos de reparto a las 24 horas la paquetería me llamó y me dijo oye somos la primera ciudad del capital de provincia que hace el reparto más rápido de Tospa lo recibí y me contaron pero y me dijeron y por qué creéis que es eso bueno pues porque nosotros vamos al centro histórico entramos salimos descargamos y nos vamos no tenemos que montar encima las aceras estar en doble fila tenemos siempre donde donde parar un momento para hacer ese reparto de paquetería yo creo que el enfoque debe ser así debe ser ir a la raíz del problema y la raíz del problema es que las ciudades están tan atascadas de tráficos innecesarios que si le incrementamos un poco el tráfico sea porque llueve o porque hay una lluvia de repartos a domicilio lo cual no quiere decir que no se busquen alternativas de dejar a unas horas determinadas de dejar los paquetes en algún tipo de comercio que se está haciendo y bueno y luego ya de que los coches que hagan el reparto pues sean lo menos contaminantes posibles pero yo creo que el problema es un problema de fondo nosotros en la ciudad en este momento no tenemos ese problema aumentó un poco el reparto a domicilio pero como tenemos una ciudad que está desestresada de tráfico en el centro de la ciudad bueno pues pasa desapercibido yo supongo que en otras muchas ciudades resulta que eso es inasumible pero el problema de fondo es que las ciudades bueno el espacio hay que es escaso hay que destinarlo a las personas y hay que destinarlos en todo caso a los tráficos necesarios para que la ciudad funcione y como dije antes son la actividad económica es algo importante la mensajería es importante el transporte público las emergencias el acceso a garajes etcétera pero si no reducimos el tráfico innecesario que hay en la ciudad eso al final cuando viene una en fin el incremento de tráficos para la carga y descarga o para la mensajería resulta que está la ciudad sobre estresada y entonces se produce un caos y no hay donde parar el coche tienen que parar encima de las aceras tienen que parar en doble fila claro eso nosotros en Pontevedra creemos humildemente que lo tenemos resuelto por la vía de clarificar y de reducir drásticamente el tráfico en la ciudad esos tráficos que dije antes que son de paso que son de agitación en búsqueda de aparcamiento etcétera etcétera y no pasa nada no pasa absolutamente nada ahora si no se hace eso desde luego que se llega a un estado de congestión que es absolutamente inasumible y es un problema para toda la gente que está trabajando ese es mi planteamiento no sé si se entendió lo que quise decir pero la gente puede venir a Pontevedra y ver efectivamente que no hay ese problema de una forma grave porque tenemos la ciudad preparada para precisamente que los tráficos que tenga la ciudad son los necesarios para que la ciudad funcione y además que esos tráficos sean compatibles con una gran calidad de vida con disminución de la contaminación ambiental del ruido e incluso un aumento de la actividad económica y con el comercio en proximidad bueno eso es lo que hicimos yo lo planteo así y cada uno pues será responsable de hacer lo que tenga que hacer pero para nosotros el problema era antes cuando teníamos en vez de una ciudad un almacén de coches y una especie de bota fumeiro de polución que eran las ciudades donde no había ni siquiera pues autonomía para las personas con discapacidad ni autonomía para los niños ir solos al colo o para jugar en la calle ni autonomía para nadie y el espacio público estaba ocupado mayoritariamente el 70% por los vehículos a motor y por el tráfico de vehículos a motor y ahora tenemos el 70% destinado a las personas pero que es compatible se hace una política de coexistencia compatible con el coche llega donde tenga que llegar pueda parar un momento y marcharse no estorba no molesta y pueda hacer su trabajo perfectamente ese es nuestro enfoque que en todo caso lo ponemos encima de la mesa y si a alguien pues le interesa pues podemos no sé profundizar en él explicárselo puede visitar la ciudad y ver que es posible hacer una ciudad dinámica sin la cantidad de tráficos que hay en todas las ciudades que las hacen inhabitables alcalde permítame una pregunta usted ve el modelo exportable a ciudades de mayores dimensiones de Pontevedra obviamente ese es el debate de siempre yo para explicarlo digo cuando nosotros decidimos reducir los tráficos de vehículos privados en la ciudad y para que se entienda bien le tocamos las narices al 90% de los conductores porque Pontevedra cogía el coche todo el mundo en las grandes ciudades hay por un lado un buen transporte público y por otro lado la gente como no puede aparcar el coche porque no tiene sitio y está atascada permanentemente pues ya deja el coche en casa o sea quiero decir que en ciudades como París por ejemplo los ciudadanos que tienen coche lo utilizan solo el 10% porque hay una cosa que se llama demanda contrariada o que es que tú sacas el coche pero luego no tienes donde aparcarlo al final no lo sacas por donde lo vas a meter hay una demanda latente contrariada grandísima en Pontevedra no había esa demanda contrariada porque todo el mundo llevaba el coche a 200 metros a 500 metros a 400 metros cuando dijimos no el coche usted no lo puede sacar porque no va a poder aparcarlo o es mejor que vaya andando hicimos el metro minuto es mejor que vaya andando en ese kilómetro dos kilómetros y dejamos el tráfico para las cuestiones que son necesarias imprescindibles para que la ciudad funcione y después de 20 años o 22 años se puede comprobar que efectivamente los tráficos necesarios para que la ciudad funcione incluido la mensajería incluido la paquetería son menos de los que aparentemente se necesita y son perfectamente compatibles con un calmado de tráfico con ausencia de accidente llevamos 10 años sin un muerto en el espacio urbano y cumplimos los parámetros de la ONS no de la CE o de la Comunidad Europea de calidad del aire todos los días del año porque reducimos un 70% las emisiones de CO2 y la gente está en la calle y la gente respira y hay un medio ambiente pues urbano razonable razonable porque las ciudades pues muchísimas ciudades pues tienen una congestión de tráfico que hace la ciudad inhábitada porque el ruido y la contaminación mata también entonces hay que luchar contra el cambio climático pero hay que priorizar los tráficos que son necesarios para que la ciudad funcione y eso se puede hacer nosotros vuelvo a repetir humildemente creo que estamos en esa línea independientemente de eso tenemos que seguir trabajando en los vehículos que son más contaminantes pues irnos cambiando etcétera etcétera pero nosotros con el tema de las bajas emisiones hombre llevamos 20 años con una zona toda la ciudad es una zona de bajas emisiones toda la ciudad y ahora vamos a tener problemas para acceder a fondos europeos porque como no tenemos el PEMU de las bajas emisiones cuando se sabe cuántas cosas etcétera etcétera nos va a pasar como en los Osuna cuando había aquella crisis del fútbol todos los equipos cobraron dinero porque estaban endeudados como en los Osuna no estaban endeudados no cobraron un solo título y nosotros nos va a pasar igual que vamos a ser que como ya tenemos las bajas emisiones hechas y no entran dentro de la filosofía del coche eléctrico por un lado y de no se sabe cuántas cosas pues resulta que no somos homologables tenemos un gran debate con ese tema con el ministerio de transición ecológica y con el ministerio bueno de fomento de como se llame ahora porque yo me pierdo con tantos nombres pero es así estamos planteando que se permita yendo al espíritu de la ley en el sentido oiga vamos a conseguir bajas emisiones pues yo consigo las bajas emisiones me las dicen ustedes pero no tiene por qué ser en base a una serie de cuestiones que parece que están encaminadas a que tengamos que tener todos un coche eléctrico y no tenemos dinero para comprar muchísimas gracias alcalde perdóneme que le viaje aquí pero tenemos que dar voz a los siguientes yo te contesto tú me preguntas y yo te contesto por supuesto muchísimas gracias alcalde bien pasamos a Josule Tona responsable de nuevos desarrollos en Irizar Mobility le quiero preguntar si está la industria española preparada para satisfacer una movilidad sin emisiones en las ciudades muchísimas gracias Josule cuando quiera tiene la palabra sí muchas gracias buenos días a todos bueno nosotros hoy se está hablando mucho de la movilidad de las personas de la paquetería además nosotros llevamos muchos años ya fabricando y entregando autobuses eléctricos para la movilidad de las personas en ámbitos urbanos y desde hace dos tres años desde 2018 2019 también disponemos de camiones eléctricos del tipo pesado de la categoría N3 para todo tipo de aplicación urbana el camión fue configurado y diseñado y desarrollado para exactamente aplicación urbana no es un camión específico para larga distancia sino que está pensado para la aplicación urbana y puede emplearse en cualquier tipo de aplicación que se le requiera puede ser recogida de residuos puede ser reparto puede ser logística limpieza viaria cualquier tipo de aplicación requerida en las zonas urbanas entonces lo que nosotros desde Irizar lo que hemos visto es disponemos de vehículos para transporte de personas y también transporte de mercancías lo que hemos visto es que bueno estos los últimos años lo que ha habido es un fomento en eso en fomentar sobre todo el transporte de viajeros de una forma más eficiente o más limpia fomentando la incorporación de autobuses eléctricos en muchos ayuntamientos y ciudades españolas sin embargo no se ve el mismo impulso en el reparto de mercancías o recogida de residuos o otro tipo de aplicaciones lo que vemos es más fomento al transporte de viajeros que al de mercancías y bueno yo creo que es una muy buena noticia el que se haya oficializado lo de las zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades porque bueno lo que veíamos hasta el día de hoy es que las empresas pequeñas medianas y grandes con flotas de camiones pues se sienten muy cómodos con el vehículo diésel de toda la vida porque es lo que conocen y ante esa falta de obligatoriedad a disponer de vehículos de bajas emisiones pues lo cómodo hasta ahora siempre ha sido mantener la misma tecnología conocida y seguir de la misma forma seguir trabajando de la misma forma entonces yo creo que este tipo de medidas son muy importantes para que sea necesario el que los transportistas y también los fabricantes nos pongamos todas las pilas y nos empecemos a adaptar a los requerimientos que esta sociedad tiene y bueno lo dicho lo que lo que hemos lo que he dicho en la introducción desde 2018 de 2019 nosotros en Irizar disponemos de camiones categoría N3 transporte pesado digamos eléctricos y bueno y pues este tipo de iniciativas son yo creo que la clave para fomentar la implementación de este tipo de vehículos silenciosos y además mucho más saludables en cuanto a emisiones Muchísimas gracias Josu doy la palabra a Kika Isen Sustainability Business Partner de Ikea y aprovecho también para lanzarle una primera pregunta que es si Ikea podría satisfacer todas sus necesidades de distribución o buena parte de ellas solo con vehículos de cero o muy bajas emisiones Hola que tal buenos días pues nosotros para nosotros es fundamental el desafío del cambio climático al final dentro de los próximos años lo que hagamos o dejemos de hacer en cierta manera marcará las pautas para el futuro la ambición de Ikea es que en el 2030 queremos ser climáticamente positivos y en esos objetivos hay un requerimiento que es dentro de en el 2025 el 100% de nuestras entregas de última milla deben ser cero emisiones es un objetivo ambicioso y cuando lo hablábamos hace un par de años en este tipo de foros pues había una cierta incredulidad de que pudiéramos llevar a ello pero en cierta manera creemos que nosotros por nuestras operaciones creamos un impacto en la vida de las personas y en el medio ambiente y por tanto perdóname aquí no sé si no sé si pasa alguien más te digo un pelín bajo no sé si puedes alzar un poco más la voz por favor vale voy lo que decía que al final nosotros vemos que tenemos una responsabilidad en crear un cambio positivo en este sentido y en contribuir a este paradigma que íbamos hablando esta mañana creemos que no hay a día de hoy soluciones perfectas pero que realmente hay tecnología como comentaba Josu con la que empezar a trabajar y ahí trabajamos de la mano de los distribuidores de servicios al final gran parte la gran mayoría de las entregas que hacemos desde IKEA es a través de terceros y con ellos trabajamos codo a codo para incrementar el porcentaje de eléctricos que se utiliza en las entregas de voluminosos y también por introducir otro tipo de vías de entrega de transmisiones trabajamos también con los fabricantes de vehículos mano a mano a la hora de crear de poner nuestras necesidades encima de la mesa y poder ayudar a diseñar vehículos que estén más adaptados a las necesidades actuales y de hecho también hemos hecho alguna inversión en plataformas de logística que creemos que tienen la capacidad de acelerar este cambio el año pasado a nivel mundial conseguimos entregar el 9,6% de las entregas de última milla entregamos vehículos eléctricos en 19 países de los 35 que operamos y de hecho tenemos ejemplos como la ciudad de Shanghai en el cual el 100% de las entregas de última milla a día de hoy ya se hacen en premisión en España empezamos con la introducción de vehículos eléctricos en 2019 primero en nuestra propia flota introdujimos más de 50 furgonetas para la instalación de cocinas en el servicio de Madrid y que era aproximadamente el 80% de la flota y hemos tenido muy buenos resultados hasta ahora el año pasado en pleno en pleno confinamiento empezamos nuestras entregas con furgonetas eléctricas en este caso para entrega de voluminosos en el centro de Madrid también a día de hoy estas furgonetas entregan el 14% de las entregas de la comunidad que suponen un 2,5% a nivel país es verdad que bueno que el tema de la pandemia ha hecho que las entregas a domicilio crezcan de alguna forma exponencial y que este reto pues digamos que es cada vez más más retador pero creemos que estamos en el camino de hecho este año nuestra intención es que es repetir digamos el ejemplo de Madrid y poner en marcha nuevas furgonetas en Barcelona en este caso y en cierta manera duplicar el porcentaje de entregas o sea que yo creo que con todo lo que hemos estado comentando con las iniciativas que se están lanzando desde el gobierno el cambio que estamos provocando desde las empresas y también yo creo que la petición de los consumidores yo creo que podremos llegar al canto de este caso Muchísimas gracias Ki doy la palabra a Santiago Muñoz responsable de Sostenibilidad de Correos le lanzo también o al resto de ponentes una pregunta es que porcentaje de la flota urbana de Correos es ya de cero emisiones entiendo que eléctrica ahora mismo no hay otra solución y si puede llegar a ser totalmente sin emisiones en algún en algún momento muchas gracias Santiago cuando quiera Gracias Unai bueno a ver la pregunta de flota cero emisiones en términos de vehículos tenemos actualmente aproximadamente 1200 vehículos eléctricos y eso son supone el 10% de la flota de distribución de última milla pero a mí me gustaría aprovechar esta pregunta para introducir lo que han estado comentando tanto Alfonso como Miguel Miguel Anso que es que otros medios tenemos de reparto y aquí muchas veces se nos olvida que en Correos tenemos cerca de 10.000 personas que están haciendo reparto a pie todos los días entonces si utilizamos ese número como reparto de cero emisiones nuestro porcentaje de flota de reparto de emisiones se lanza al 50% a lo que para nosotros que estamos relativamente bien preparados nos queda trabajo por hacer como decía Miguel Anso para ir adaptándonos paulativamente a estas zonas de bajas emisiones cuando se terminen de definir y ojalá se hagan bajo la premisa que comentaba Alfonso de directrices razonablemente armonizadas que señaléticas similares que no supongan un obstáculo adicional a la distribución de mercancías o sobre todo a la interoperabilidad porque luego el reparto tienes que atravesar muchas zonas diferentes a lo mejor tienes que ir desde una base hasta una unidad de reparto y pasas por distintos municipios y no puedes estar continuamente sabiendo cuáles son las ordenanzas de esos tres porque es un auténtico dolor de cabeza al final nosotros estas zonas de bajas emisiones que insisto ojalá se definan de esa manera armonizada pues nos afectan en tres partes de la cadena logística en las que estamos trabajando por un lado nos impactan en la manera en la que abastecemos a nuestras unidades de reparto lo que ahora se llama micro hubs que llevamos teniendo toda la vida en el centro de las ciudades que hay que abastecerlas y mucha gente muchos operadores y muchas empresas de distribución urbana de mercancías tienen el mismo problema es que para acceder tienes que utilizar un tipo de tecnología en nuestro caso suelen ser camiones medianos como los que comentaba Kikai para la distribución de voluminosos o los que ha comentado Josu camiones de hasta 3500 kilos y ahí pues todavía hay que ir es verdad que hay tecnología pero no es barata entonces hay que ir haciendo poco a poco una transición sensata y eficiente en costes que permita ir integrando esta tecnología sin que se nos disparen los los costes luego tenemos lo que es más evidente que se ve más rápido es el impacto en la última milla la distribución desde esas unidades de reparto esos micro hubs que se han estado comentando que donde ahí es donde tenemos el grueso de la flota de cero emisiones que ya os digo que está compuesto por 1200 vehículos eléctricos y 10.000 secciones a pie en esa línea tenemos mucho trabajo todavía por hacer porque lo que queremos es incrementar la capacidad de nuestros repartidores a pie a través de soluciones como de movilidad personal patinetes estamos pilotando un carro motorizado que permita aumentar la velocidad de las entregas y ahí es donde llegamos un poco al debate que ha comentado Miguel Anzó y que para nosotros también es el de fondo y es la planificación urbana hay 400 ciudades susceptibles de desarrollar estas zonas de bajas emisiones esas 400 ciudades no son todas Pontevedra cada una tiene su idiosincrasia sus necesidades y ahí necesitamos que haya una participación una colaboración entre todos los usuarios de ese espacio público muy limitado que nos permita que la decisión que se adopta para una distribución de mercancías no machaca a los peatones ni viceversa que a la hora de pacificar el tráfico se penalicen mucho las entregas y eso hace que no seamos capaces tampoco de dar el servicio que los clientes esperan de nosotros y una última variable que también estamos empezando a considerar que tampoco dentro de las líneas de trabajo que desarrollamos de movilidad sostenible que no se nos puede olvidar es cómo favorecemos esa movilidad sostenible de las personas que hacen ese reparto habrá que llevar a todas esas personas de su casa a las unidades de reparto a las oficinas entonces ahí también entre las líneas de trabajo que seguimos que combinamos esas líneas de acción de electrificación de flota de integración paulatina de nuevas tecnologías en el transporte de camiones medios el cómo las personas podemos ayudarlas a hacer una movilidad más saludable y más sostenible eso es como lo estamos enfocando y luego respondiendo últimamente por último a la pregunta que me hacías de cuándo podría ser totalmente sin emisiones pues te diría que depende de que ayudas haya disponibles depende de cuáles sean las soluciones que finalmente se adopten hay muchísimas soluciones no hay una única solución y esas soluciones deben adaptarse a las necesidades de la ciudad entonces el punto óptimo realmente el punto óptimo es la personalización de la solución y hay que ir viendo trabajando con Ikea y otros players importantes que nos están empujando y están teniendo una capacidad de atracción muy importante y con los ayuntamientos que tienen que integrar en esa definición y esa planificación urbana las necesidades de la distribución urbana de mercancías gracias muchas gracias Santiago enlazando con esa cuestión que usted planteaba de los costes de que no se disparen los costes le quiero preguntar a Isabel Gómez analista senior en perspectiva energética de Iberdrola ¿qué costes puede suponer para una empresa adaptar por ejemplo una flota de dos o tres vehículos de distribución última milla a las cero emisiones es decir hacerse con vehículos eléctricos tener que hacer la adaptación para surtirlos en el almacén si nos puede dar algún cálculo por favor Isabel tiene la palabra gracias muchas gracias Unay y buenos días a todos bueno en cuanto a datos de lo que me preguntas pues bueno yo te puedo dar unos datos datos aproximados evidentemente lo que es el transformar una flota como tú comentabas de dos o tres vehículos depende en primer lugar del tipo de vehículo ya ha estado comentando Santiago y otros ponentes anteriormente pues que hay para distribución urbana hay muchos tipos de vehículos desde la moto a la furgoneta o al camión entonces bueno dependiendo de eso también el coste será diferente lo que es el coste del vehículo pues sabemos que siguen siendo los vehículos eléctricos más caros que los de combustión esperamos que lo que son vehículos ligeros tipo coturismos y furgonetas por ahí por 2025 el coste se iguale para los camiones algo más pesados tardará más pero en el resto de costes pues lo que comentábamos y estamos hablando de furgonetas la carga o sea la carga de un vehículo dependerá si es más ligero o más pesado es decir si tenemos furgonetas y estamos siempre suponiendo que vamos a cargar por la noche porque nuestra distribución lo permite pues puede tener desde un punto de 7 kilovatios a 11 si los vehículos son ligeros si son más pesados puedes tener que ir a un punto ya más con más potencia de 50 kilovatios ¿no? entonces bueno ahí lo que es el coste de los puntos podría ser unos 1500 para un World Box normal que pones en la pared para cargar un turismo o una furgoneta hasta unos 20 o 30 mil euros que puede costar unos 50 kilovatios cuando ya necesitas cargar mucha potencia en poco tiempo porque tienes un vehículo muy pesado o también tienes muy poco rango para poder cargarlo ¿no? y luego en cuanto a la en cuanto a la energía pues evidentemente depende del comercializador que tengas pero todos los comercializadores tenemos tenemos tarifas para especiales para la carga de vehículos en nuestro caso en Iberdrola tenemos una tarifa que la que llamamos Super Valle que son 3 centimos el kilovatio hora con lo cual lo que es la carga la carga en sí del vehículo es muy económica y en relación a esto y un poco enlazando con lo que han comentado otros 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 ponentes evidentemente para la distribución urbana de mercancías que hemos visto que el coronavirus lo que ha hecho ha sido acelerar un cambio que ya se estaba produciendo por el e-commerce ahora hay mucho más transporte distribución de mercancías hasta nuestra casa y eso unido a lo que hemos visto que puede hacer una transformación de la movilidad lo hemos visto por el coronavirus cuando todos estábamos en nuestra casa ha mejorado muchísimo la calidad del aire hemos visto que algo se puede hacer evidentemente tanto una cosa como la otra yo creo que nos lleva a que tenemos que repensar como queremos tener esa distribución urbana de mercancías en las ciudades dependiendo de lo que trates de repartir y donde lo repartas la solución puede ser muy diferente pero en el caso de mercancías pesadas pues nosotros creemos que lo que es ir hacia vehículos cero emisiones es la solución mejor en términos de cambio climático de calidad del aire y en otra cosa que también ha comentado la representante del MITER que es en términos de eficiencia porque como todos sabemos los vehículos eléctricos son más eficientes que los de combustión y en una situación como en una distribución urbana de mercancías donde el vehículo se está moviendo constantemente no es como en el caso de los turismos que la mayoría de nosotros lo tenemos parado la mayor parte del tiempo estos vehículos se están moviendo constantemente en estos vehículos el coste de combustible es una parte muy importante entonces si haces un cálculo del coste total de propiedad de ese vehículo pues ves que el combustible durante toda la vida tiene un porcentaje muy importante y dado que estos vehículos son más eficientes y puedes conseguir tarifas si cargas si haces una carga vinculada muy económicas pues lo que es el cálculo del coste total de operación de uno de estos vehículos empieza a resultar ya beneficioso sí que es verdad que tenemos lo que es el coste de adquisición que es importante y para eso necesitamos ayudas porque si no no podemos hacer esa inversión inicial para poder aprovecharnos de lo que es un mejor coste de combustible pero yo creo que eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta en la distribución de última viña y también en relación también a otro tema que ha resaltado la representante del MITER que es el ruido el ruido que tenemos en las ciudades pues también pensamos que los vehículos eléctricos como no no emiten ruido pues puede ser una oportunidad para empezar a pensar en la distribución urbana de última milla nocturna de que de alguna manera algún tipo de distribución se pueda trasladar hacia las olas nocturnas para que las ciudades estén menos colapsadas y haya más espacio para los ciudadanos y que no se produzca ese colapso que tenemos en muchas ciudades sobre todo en las más grandes y también por última por última parte resaltar la importancia de las zonas de bajas emisiones yo creo que va a ser muy importante para conseguir una última milla más limpia pero es muy importante que como tanto ha comentado Santiago como Alfonso Gell que las medidas estén armonizadas lo vemos también desde nuestro punto de vista como instaladores de puntos de recarga necesitamos tener digamos las mismas reglas del juego en todos los sitios sino digamos que toda la tramitación y toda la instalación de puntos de recarga se complican mucho muchas gracias muchas gracias Isabel por tu intervención ha sido muy clarificadora y por último quiero dar la palabra al último de nuestros ponentes a Arturo Pérez de Lucía director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Móvilidad Eléctrica y Vive al que continuando con este tema le quiero preguntar dado que además hay muchas empresas que hacen uso de por ejemplo fórmulas como el Renting pues en primer lugar si las ayudas ahora mismo existentes para la adquisición de vehículo eléctrico de reparto son adecuadas en segundo lugar si estas ayudas se puede acceder a ellas para nuevas fórmulas como el Renting que estas empresas hacen mucho uso de ellas gracias Arturo tiene la palabra cuando quiera bueno pues muchas gracias y bueno pues efectivamente el plan Moves que 3 que está ahora mismo bueno aprobado por parte del gobierno pero a la espera de que las comunidades autónomas saquen sus correspondientes planes regionales pues bueno también incorpora la posibilidad de que evidentemente los Renting pues se aprovechen de estas ayudas y efectivamente pues hay ayudas en el ámbito de las furgonetas pues tienes desde 30 a 90 kilómetros de autonomía pues tienes 5.000 euros si achatarras 2.500 si no lo achatarras y para más de 90 kilómetros de autonomía pues 7.000 euros si achatarras y 4.500 euros si no achatarras en cualquier caso son unas ayudas este plan incorpora una intensidad de ayudas o sea un volumen de ayudas de hasta 400 millones ampliable a 800 la verdad es que es el plan de ayudas más importante que tenemos en España desde que se ha puesto este tipo de planes de incentivos de todas maneras también señalar que un plan de incentivos no es la única estrategia que se debe plantear para poder hacer ese sorpaso hacia la electrificación del transporte por sí mismo el plan de incentivos no es una estrategia que lo vaya a resolver todo necesitamos también un plan fiscal que pues dé esas señales de precio y que establezca pues la verdad el abaratamiento de los vehículos pues más allá de un plan de incentivos pues con la reducción de fiscal del IVA por ejemplo que eso ayudaría mucho a que se acelerara que los vehículos eléctricos fueran ya competitivos hoy no mañana evidentemente hay un desarrollo tecnológico y evolutivo y una reducción en el precio del kilovatio hora del litio que está haciendo que el vehículo eléctrico cada vez sea más competitivo en precio en la compra pero todavía le queda unos años hacia el 2024 a 2026 se prevé que bueno pues el precio de los vehículos era eléctricos competitivos en su producción con respecto a los de combustión pero durante ese periodo pues tenemos que hacer ya que sea atractivo en precio y por lo que comentaba pues tan solo plantear la movilidad eléctrica como la única estrategia para la descarbonización del transporte pues no es del todo cierto no es tanto entendible en el ámbito urbano sí que es cierto que los vehículos eléctricos de diferente tipología tanto de cuatro como de dos ruedas llegando incluso a los patinetes pues ya están siendo fórmulas para la distribución urbana de mercancías pero evidentemente tenemos que incorporar otras estrategias de las que se han hablado aquí y que serían básicamente vehículos al margen de vehículos eléctricos de diferente tipología el desarrollo de hubs urbanos que es algo que se ha comentado ya y que se está trabajando el CUDE que hay en Málaga desde hace muchos años o la experiencia que se hizo en Madrid con el FRIBUE pues es un ejemplo para poder hacer llegar ahí con vehículos hacer picking de mercancías y reparto urbano de última milla con vehículos eléctricos de diferente tipología también estrategias de gestión coordinada en el transporte de las mercancías entre empresas algo que es complejo pero que bueno pues que se está explorando desde esa perspectiva la optimización de rutas que ya se ha hablado la ampliación de repartos horarios el vehículo eléctrico al no emitir ruido pues permite que se puedan ampliar las zonas de los tiempos de reparto a horarios nocturnos que no tendría el problema que tienen hoy en día los de combustión y finalmente una responsabilidad ciudadana que creo que también se ha dejado entrever que es la de esta inmediatez con la que pedimos todas las cosas pues a lo mejor tenemos que pedir yo escuché a uno de nuestros al presidente de una empresa de nuestros socios que está hoy aquí que es correos decir que bueno pues que el no pedir con esa urgencia de 24 horas mercancía si no es necesario puede conllevar una reducción de emisiones importantísima o puede motivar que ese transporte se pueda realizar con vehículos eléctricos con lo cual también hay que apelar a esa responsabilidad aquí todos tenemos responsabilidades administraciones empresas industria pero también la propia ciudadanía en esa corresponsabilidad sobre una movilidad sostenible que desde nuestra perspectiva tiene que ser eléctrica porque no solo el vehículo eléctrico ataca de algún modo a la contaminación sino que también es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico para el impulso de las energías renovables generación distribuida y almacenamiento energético y esa es otra vertiente muy importante de esa transformación del parque hacia vehículos que en un futuro inmediato con la bidireccionalidad de la recarga podrán mejorar el sistema eléctrico y hacer más eficiente el sistema eléctrico Muchísimas gracias Arturo veo que hay algunas preguntas del público participante así que quiero aprovechar también para darles voz y lanzar la primera de ellas que es de Gonzalo de Anta que pregunta que algunos ayuntamientos como el de Málaga prohíben la circulación de bicis o triciclos eléctricos en la última milla o en las calles peatonales incluso los de reparto pregunta si hay alguna postura a este respecto del MIGMA del Ministerio de Transición Ecológica quizá el representante de la de la CEM pueda darnos alguna opinión no sé si hay alguien conectado que pueda dar respuesta a esta pregunta quizá yo por porque somos usuarios de esa última milla y hemos pilotado ese tipo de tecnologías es verdad que a día de hoy esas ordenanzas de movilidad en lo que tiene que ver con la movilidad estos vehículos de movilidad personal que ha comentado Arturo los patinetes lo que he comentado yo antes los carros motorizados bicicletas triciclos todavía no está bien definido bueno sí está perfectamente bien definido tienen que ir por la carretera tienen que ir por la calzada entonces eso cuando estás en el reparto poneros en la piel de un cartero pues ir con un patinete por la carretera por la calzada no suele ser lo ideal desde el punto de vista de seguridad y esa es otra faceta que hay que tener en cuenta con la distribución de mercancías es que como decían antes hay muchas soluciones hay muchas tecnologías y la clave es encontrar el punto de equilibrio en el que todo sea viable es decir pues que la parte peatonal pues si seamos capaces de integrar ese reparto de esas bicicletas triciclos patinetes de una manera sensata que no signifique que ahora las aceras sean tomadas por este tipo de vehículos pero hay que trabajar en esa mejor definición al hilo de esto si me permites una y simplemente señalar la importancia de homogeneizar regulaciones porque lo que no puede ser es que las empresas tengan que ser unas especialistas en cada ciudad en que es lo que se tiene que trabajar entonces la homologación regulatoria es algo fundamental para que esto sea eficiente Muchísimas gracias Santiago Arturo pues quiero retomar yo también mis preguntas me gustaría volver con el señor alcalde de Pontevedra con Miguel Ancho y le querría preguntar porque no se ha trasladado que de inicio la oposición de los conductores a la peatonalización del casco urbano a la reducción del tráfico era alta ahora que ya han pasado más de 20 años saber si la aceptación el grado de aceptación vecinal si hay estudios si hay porcentajes cuál es la aceptación vecinal de esa medida ahora que hay perspectiva del tiempo Miguel no sé si nos puede contestar no le escuchamos alcalde no le escuchamos digo que la oposición vecinal en contra de lo que se piensa nosotros hicimos distintos proyectos consultábamos siempre con los aceptados y con los vecinos generalmente los vecinos querían ir más allá de lo que íbamos nosotros luego había cierta oposición que era mediática en el sentido de que hay gente que opina que no obviamente con buena voluntad en principio porque creía que la petrolización iba a ser mala para el comercio iba a ser mala o eliminaba algún privilegio pero la mayoría de la gente entiende que las ciudades son espacios de convivencia y que las actividades necesarias hay que hacerlas en fin de coexistencia nosotros no prohibimos que las bicicletas de reparto vayan por las plataformas únicas por las aceras sí pero cuando la calzada es de plataforma única y no generan en principio ningún problema sí que somos muy exigentes con las velocidades la velocidad en la ciudad no es la velocidad en una carretera en la ciudad la velocidad tiene que ser compatible con que si hay un accidente no sea un accidente grave ni mortal por lo tanto la velocidad tiene que ser de 30 de 20 incluso de 10 en las zonas peatonales aparte de las velocidades no ponemos pega ninguna la tendencia de todo el mundo es a querer participar en esa mejora ambiental de la calle entonces si al principio hubo algún problema en los años siguientes todas las calles querían ser como las calles que eran teatonales porque efectivamente se quedaban fuera del circuito y la tendencia es que todos los ciudadanos quieren que en su calle sus hijos puedan salir a la calle tranquilamente sin que existan accidentes quieren calmar el tráfico claro los que somos conductores cuando actuamos como conductores no como padres o como abuelos o como ciudadanos responsables pues queremos correr pero eso va a ser que no puede ser no puede ser y el espacio público es escaso y no es para aparcar mi coche o sea es que no el espacio no o sea cuando se compra un coche no se compra el espacio va a aparcarlo en la calle es que claro si tenemos 60.000 vehículos en la ciudad de Pontevedra 60.000 que es una motorización más grande que Madrid claro y el espacio físico que había antes de la peatonalización eran 15.000 antes de recuperar el espacio público ahora puede haber 6, 7 o 5 o menos entonces oiga la gente tendrá que poner el coche en su garaje y si no pues lo dejará en las afueras o lo que quiera pero no puede utilizar el espacio público yo digo que la tendencia es bueno luego hay gente hay algunas personas o que son reticentes y además son incombustibles nosotros en los últimos años con el tema de la COVID-19 cortamos alguna calle más de la que teníamos cortada y la dejamos para uso de los colegios en el recreo para la salida de la entrada para mejorar digamos la movilidad en las condiciones de seguridad que se hace con la COVID-19 bueno pues hubo la misma oposición prácticamente que había hace 20 años cuando hicimos la primera petrolización porque hay gente que es recalcitrante pero bueno a eso es imposible eso se dan por casos perdidos y nada más pero la mayoría de la población lo que quiere es vivir en una ciudad con alta calidad urbana y alta calidad de vida y poder hacer las cosas andando efectivamente andando si la ciudad es una ciudad muy compacta y no hay distancias grandes se puede hacer el reparto andando perfectamente y entonces hay que apostar por ciudades compactas de multiservicios y con tráfico calmado con un espacio público y luego reducir yo sigo insistiendo reducir los tráficos innecesarios que hace que el aumento de la actividad económica sea reparto lo que sea sea asumible por el espacio cuando tenemos la ciudad congestionada normalmente si llueve ya es la leche y si aumentamos las furgonetas y todo lo demás y luego indiscutiblemente hay que ir a vehículos no contaminantes y si pueden ser eléctricos mejor yo lo que estoy planteando es que ese cambio tiene que ser paulatino y con calma y se pueden hacer cosas reduciendo el ruido y reduciendo la contaminación sin pasar todo a vehículos eléctricos es decir a ver si me explico claramente nosotros reducimos el número de vehículos en la ciudad yo lo que no quiero es porque sean eléctricos que vayamos a volver otra vez a ocupar el espacio público con coches eléctricos es que de ninguna manera de ninguna manera entonces hay que la clave es cuántos coches son necesarios o vehículos a motor son necesarios para que la ciudad funcione y nosotros llevamos años demostrando que son menos de los que parece y son compatibles con una alta calidad de vida y con una en fin calidad urbana calidad del aire y lo que se quiera entonces hay que tomar decisiones políticas porque el espacio público es una competencia de los alcaldes y alcaldes si no se toman decisiones de restringir tráficos es porque no se quiere y es obvio que o se restringe o si no la tendencia de todos los conductores es a llevar el coche a la cama si pueden llevarlo a la cama lo llevan a la cama y se lo pueden llevar a es que es alucinante entonces la única forma es es actuar de manera que va a ser que no es posible coja usted el transporte público vaya andando haga lo que pero no puede llevar el coche y usted andale a la gana y ese es un debate que aparentemente puede ser conflictivo socialmente pero que los ciudadanos lo entienden perfectamente nosotros tomamos las decisiones más drásticas que se tomaron en todo el estado español y no por eso ni perdemos las elecciones ni nada de nada la gente quiere más en ese sentido y la ciudad es más dinámica y la ciudad creció en el centro de la ciudad en un marco en un marco además de pérdida de población que tenemos en todo Galicia muchísimas gracias alcalde muchísimas gracias alcalde quiero trasladar alguna pregunta más también de nuevo a Josu Letona responsable de nuevos desarrollos de Irizar y Mobility y es sobre las inversiones que pueden ser necesarias para sustituir las líneas de transporte de pasajeros en las ciudades por alternativas de cero bajas emisiones eléctricas o de hidrógeno y si hay una solución que procede de los trenes que son los pantógrafos que en el webinar que se realizó ayer el representante un representante de la oficina de transporte de Alemania él lo planteaba que lo interpretan ellos como una buena solución para el transporte más a larga distancia si esta solución puede ser utilizada también para las líneas de autobús urbanas y si hay soluciones técnicas en ese ámbito gracias Josu cuando quiera efectivamente nosotros a día de hoy con los autobuses ya disponemos de diferentes tecnologías de recarga una es la carga larga o lenta que se hace en la propia cochera o en el garaje del vehículo y otras son lo que llamamos cargas de oportunidad que se componen en mecanismos que pueden estar albergados tanto en el vehículo como en un poste pantográfico en la propia ciudad donde pues en escasos minutos en 5 o 6 minutos con un con un pico de potencia alto podemos recuperar un 60-70% del estado de carga de la batería esto a día de hoy ya lo tenemos implementado en autobuses y es bueno quizás no es tan frecuente como la carga lenta en cocheras pero bueno sí que tenemos instalado este tipo de recarga en varias ciudades europeas y bueno esto también podría ser aplicable a flotas de camiones yo si nos apunta del público Meriselle Castañer un apunte que no nos olvidemos también de las transformaciones a vehículos GLP o GNC o de las tecnologías de GLP o GNC estas tecnologías también tienen un papel en el transporte urbano en los próximos años sí a ver nosotros estos últimos años tanto en los autobuses como bueno en más autocares de media distancia vale interurbanos para las zonas urbanas nosotros creemos que va a ser vehículos a batería 100% eléctricos al final las distancias no son tan altas quizás ya a un futuro a medio o largo plazo ya sí que pueda entrar el hidrógeno pero bueno a corto plazo estamos implementando vehículos GNC GL GNC y GLP no GLP perdón gas natural licuado GNL en autocares que sean interurbanos y también disponemos en una tipología de camiones la tecnología de extensor de rango con GNC que se trata de un vehículo eléctrico que opera en la ciudad en modo eléctrico y luego ya cuando salga de las zonas urbanas es posible de activar ese extensor de rango para recargar la batería muchas gracias Josu quería también trasladarle otra pregunta a Kikai de Ikea y es que Ikea como otras grandes empresas de distribución también tiene centros alejados del centro de las ciudades y al final los clientes se tienen que desplazar desde sus domicilios en el centro fuera y luego volver no sé si también se han planteado en España o en otros países algún tipo de soluciones para que los clientes se puedan trasladar de forma más sostenible si de hecho uno de los objetivos con el objetivo de Kikai no le escuchamos ahora vale pues uno de los objetivos también conjuntamente con los objetivos de última milla es la disminución de un 50% de las emisiones que tienen nuestros clientes y empleados en la visita a las a las tiendas y ahí estamos trabajando a dos niveles por una parte qué es lo que hacemos desde las desde las tiendas para fomentar una movilidad más sostenible y proemisiones y ahí el año pasado hemos instalado en todo el mundo cerca de 10.000 cargadores en las tiendas de IKEA de hecho en España en todos los centros en los que tenemos parking propio disponemos de cargadores de acceso público y gratuito para todos los usuarios que lo quieran utilizar lo que en total son más de 200 a disposición del público en cierta manera queríamos romper con el ciclo de bueno pues como no hay vehículos eléctricos no hace falta instalar cargadores pero si no hay cargadores no hay vehículos era poner nuestro granito de arena en crear una red de cargadores para para fomentar el uso de vehículos también tenemos parking de bicicletas y de hecho hemos empezado a instalar parkings de patinetes eléctricos con carga ante el auge de estos nuevos vehículos y en los centros en donde es relevante pues también hay satelvás específicos que llevan a los clientes desde el centro de la ciudad a la a la tienda además de eso también estamos trabajando en disminuir la movilidad hacia las hacia las tiendas no en tenemos una inversión planificada en este año en los próximos dos años de 150 millones de euros para expandir en cierta manera poner tiendas más cerca de los clientes entrar en los centros urbanos es un plan que va a pasar en 30 ciudades en el mundo y Madrid y Barcelona están dentro de la lista esto nos permitirá ser más accesibles y también pues que el trayecto de los clientes hasta el punto de Ikea más cercano sea más más corto también estamos mejorando la experiencia online si hacemos la experiencia online del cliente pueda ser lo suficientemente buena para evitar ese desplazamiento a las tiendas pues ahí también estaremos evitando el desplazamiento y estamos comentando la asistencia personalizada tanto online como teléfono y bueno también tenemos otras otras ideas que queremos desarrollar como posible como la posibilidad de tener empresas de cárcel ineléctricos que partan o vayan a nuestros centros o también fomentar el transporte público pues mejorando la información y la comunicación de transporte Muchísimas gracias Kikai quería volver también a Santiago Muñoz responsable de sostenibilidad de correos y hacerle una pregunta quizá un poco muy concreta pero bueno antes nos ha comentado en su intervención que incluye ahora mismo ya más del 50% de los transportes de correos son cero emisiones pero en el caso concreto de los vehículos motorizados de correos me gustaría saber qué autonomía hacen a diario por hacernos porque la autonomía es el gran debate un poco del vehículo eléctrico del vehículo eléctrico perdón entonces para que les resulte a ustedes competitivos qué autonomía tiene que tener un vehículo eléctrico un vehículo cero emisiones nosotros en correos tenemos todos los tipos de rangos posibles desde rutas muy cortas de en torno a los 10 kilómetros una cosa así hasta los 200 kilómetros al día aquí un poco lo que nosotros utilizamos a la hora de analizar dónde es viable el vehículo eléctrico no es sólo el criterio de rentabilidad sino también el criterio de operación ahí tenemos que jugar siempre con lo que decía Kikai envíos cero emisiones a la última milla qué clientes nos lo solicitan dónde tenemos que habilitarlos ahí la autonomía pasa casi a un segundo plano criterio económico dónde tiene sentido el tema de los rangos en torno a los 15.000 16.000 kilómetros año ya nos empieza a entrar en en costes y luego también un problema importante que tenemos que para poder desarrollar la electrificación de la flota aparte de estos que comento es la infraestructura que siempre es un tema recurrente que esto Arturo sabe muchísimo más que yo e incluso Isabel también y es que claro nosotros podemos querer tener desarrollar vehículo eléctrico pero no siempre tenemos lo que decía Miguel Anso nosotros no siempre tenemos parking asociado a todos los vehículos y en ese momento nos encontramos con que no tenemos capacidad de instalar ese vehículo eléctrico porque no hay un poste de recarga y ese poste de recarga al estar en espacio público tendría que hacerlo un Iberdrola un Endesa pues ahí hay un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta para poder que son barreras al final que decía Isabel el tema de normalización en cuanto a homogenización normativa para despliegue de cargadores homogenización de que es una zona de bajas emisiones que requisitos son para que nos permita hacer ese despliegue que comentas para intentar llegar a ese 100% de electrificación que insisto que yo el 100% todavía no lo veo porque va a depender mucho de cuáles sean las necesidades futuras Isabel Gómez de Iberdrola por alusiones le doy la palabra y también le traslado si nos puede dar alguna indicación más sobre si estaría preparada la red la red eléctrica para abastecer a una flota urbana de reparto junto a la creciente electrificación del parque de turismo para poder abastecerla si podría haber algún problema Vale de acuerdo bueno primero un poco por alusiones lo que comentaba Santiago evidentemente a día de hoy lo más sencillo para tener una flota eléctrica es poder o sea tener un un parking para esos vehículos y poder cargarlos en lo que llamamos carga vehiculada eso es lo más sencillo cuando eso no se tiene y tienes que depender de la infraestructura de recarga que hay pública pues a día de hoy es más complicado porque claro la infraestructura de recarga ahora mismo está en desarrollo yo creo que hemos mejorado mucho y en el futuro vamos a mejorar mucho más sin ir más lejos Iberdrola tiene planificado instalar 150.000 puntos de recarga de todo tipo privados públicos y en en autovías para poder satisfacer esa demanda que cada vez es más importante pero claro los problemas con los que nos encontramos y ahí volvemos otra vez al tema de la homogenización es poder instalarlos donde queremos instalarlos si hablamos de ayuntamientos pues cada ayuntamiento tiene una regulación depende si el suelo es público o no es público nos puede llevar hasta dos años y instalar un punto de recarga lo cual es un problema por eso ahí también pedimos armonización de regulaciones para que podamos hacerlo todo una vez que sepamos hacer uno podamos hacer todos pero evidentemente ahora mismo pues eso los puntos de recarga públicos están creciendo pero tienen que crecer más para poder para que para que se pueda disponer de puntos de recarga para hacer una una carga rápida o semirápida para la distribución de última milla respecto a la otra pregunta que me comentabas bueno si es una pregunta muy recurrente y lo que es a nivel global a nivel España no hay ningún problema no hay problema por asumir una electrificación del parque tanto de última milla como de turismos esta electrificación no va a ser de un día para otro no nos vamos a levantar todos y al día siguiente todos los vehículos van a ser eléctricos va a ser progresiva entonces tenemos capacidad de adaptación de hecho en el pasado ya hemos tenido incrementos de la demanda bastante importantes y hemos sabido resolverlos desde ese punto de vista no hay problemas ¿dónde puede haber algún problema? pues a lo mejor a nivel local podemos encontrar algún problema determinado es decir si algún cliente quiere instalar un punto de recarga en una determinada zona y esa determinada zona tiene restricciones pues por tema de que las instalaciones necesitan renovarse o porque hay mucha demanda se ha instalado últimamente mucha demanda respecto a la inicial que se había supuesto pues ahí se puede se puede encontrar un cuello de botella que habrá que arreglarlo pero es el principal problema que podemos encontrar a nivel global no también es verdad que para si hablamos de electrificación de flotas y empezamos a hablar de flotas importantes de que quieran cargar de que quieran cargar todas 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 a la vez una de las cosas que se necesita también es planificación es decir si una empresa va a querer planificar va a querer electrificar su flota se necesita empezar a planificar y hacerlo con tiempo porque lo que es llevar una potencia a un sitio determinado pues cuesta muchas veces cuesta tiempo no es de hoy para mañana y luego también una manera de mejorar y disminuir los picos que se puedan producir que son los que al final los que te causan restricciones en la red es tener una buena gestión de la demanda es decir ver evidente o sea tener un sistema que te gestione cuando necesitas tener cargado cada vehículo y que cada vehículo se ponga a cargar cuando lo necesita y puedas digamos de alguna manera aplanar esos posibles picos que te puedan surgir Muchísimas gracias Isabel doy la palabra ahora de nuevo Arturo Pérez de Lucía director general de DIVE y le quiero trasladar si la oferta de modelos en este caso comerciales para ceñirnos a la temática de la mesa la oferta de modelos comerciales para última milla es suficiente ya para todas las necesidades y lo pregunto un poco porque tengo conocimiento de algunas marcas que han trasladado que por ejemplo ya han empezado a fabricar incluso furgones refrigerados eléctricos ambulancias incluso vehículos fúnebres pero por ejemplo dicen una ambulancia puede hacerse pero una uvi móvil por la demanda energética que tiene pues ahora mismo es inviable entonces no sé si ya se considera que por lo menos hay una oferta de vehículo eléctrico que pueda satisfacer gran parte de las necesidades de transporte última milla Bueno pues lo concluiría con lo que acabas de decir existe cada vez una mayor oferta de vehículos capaces de cumplir las expectativas de las necesidades de la distribución urbana de mercancías en este caso y de otros servicios especiales en ámbitos urbanos también hablamos de los servicios públicos que hay de recogida de residuos urbanos tratamiento de parques y jardines mantenimiento etcétera incluso recogida de basuras pues también empieza a haber vehículos eléctricos y respuesta en este sentido no ya solo por parte de los fabricantes tradicionales sino también por nuevas empresas que se incorporan al ecosistema de la automoción ofreciendo vehículos eléctricos bueno pues que con diferentes capacidades el tema del frío yo creo que ya está bastante resuelto porque están varias empresas ofreciendo estas soluciones con vehículos capaces de llevar producto refrigerado etcétera y cada vez esa oferta irá siendo mayor yo creo que en los próximos dos o tres años vamos a ver un crecimiento importantísimo en el número de modelos de vehículos eléctricos en diferentes categorías y también evidentemente en la última milla si me permites para aquellos que sean madrileños o que estén en Madrid AIDIBE desde hace desde 2015 celebra una feria un evento que se llama AVEN vehículos eléctricos Madrid que tendrá lugar este año del 17 al 19 de septiembre en la plaza de Colón de Madrid abierto a todo el público y ahí pues quien quiera podrá ver esa oferta que hay de vehículos de toda tipología y también comerciales pues bueno y las podrán probar en entorno urbano lo cual es positivo Muy bien pues nada quiero agradecer a todos la participación en la jornada y en la mesa redonda yo creo que ha quedado de sobra de manifiesto la importancia de las zonas de bajas emisiones para transformar los núcleos urbanos españoles a partir de 2023 y ha sido un placer para mí haber formado parte gracias a todos gracias